si lo es sábado 26 de septiembre de el 2020 estamos en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali ya que empiezan a encender las luces la estrella está encendida atardecer acá en la ciudad de cali hoy 26 nos habíamos equivocado con el 27 creíamos que 27 no es mañana domingo 27 si lo es siguiente para los enteros aquí la pareja que siempre está casi todos los días vienen a ponerle florecitas a su mascota que fue enterrada en este atardecer acá en siloé cali colombia la estrella iluminando perfectamente amenaza de lluvia acá en siloé cuando grabamos el informe ambiental comenzó a brisar que estábamos en el cable y ahorita estamos pues a estas horas de la tarde cinco y media la tarde en el embalse del río cañalejo en este informe ambiental de nuestro gestor de torroyo espinortado que acaba de salir para bogotá y que nos dijo nos reportó este mediodía que no había ningún problema pero hay amenaza de lluvia en el momento la temperatura ya ha bajado a 23 grados centígrados si lo decir y te voy a parar un entero en este atardecer acá en la ciudad de cali hoy sábado 26 de septiembre del 20 estamos en un hermoso atardecer acá en la ciudad de cali especialmente en siloé el cable está operando normalmente hoy es el día número 26 del aislamiento selectivo en toda colombia todavía no ha llegado el informe del ministerio de salud cómo se presentó y pues esa pandemia cuántos muertos cuántos contagiados cuántos recuperados se lo informaron se lo informaremos más rato cuando ya el ministerio de la información si lo decirte de pronto entero atardecer acá en siloé cali colombia suramérica